Le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 3876. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos de la fantástica y mucha suerte para todos. El mejor precio de tu SOAT en los puntos de venta Supergiros. Expide tu SOAT en Supergiros y obtenga descuento. Además participa por bonos de gasolina y kits de carretera. Válido en el departamento del Atlántico, vigilado y controlado MINTIC. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota el número 2. En la tercera balota tenemos el número 0. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 3. 8203. 8203 es el número ganador de la noche de hoy, 16 de octubre del año 2021. Felicidades a todas las personas ganadoras con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de San Pablo en el departamento de Bolívar. No se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a las 8 y 30 de la noche. La fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos.